Vamos a ver el tratamiento de los caninos incluidos. El tratamiento de los caninos incluidos tiene una serie de factores condicionantes. La edad del paciente, la presencia o no de patología asociada, como procesos quísticos, infecciones de repetición o la impactación sobre dientes adyacentes. La posición y la inclinación del canino, tras un análisis individualizado de cada caso clínico, teniendo en cuenta estos factores condicionantes, decidiremos el tipo de tratamiento y la vía de abordaje quirúrgico en función de la posición palatina o vestibular del canino incluido. Hay varias posibilidades de tratamiento. Por un lado está la abstención terapéutica, recomendado en pacientes mayores, sin patología asociada, sin afectación de dientes adyacentes, con posición e inclinación desfavorables o si en la intervención quirúrgica sobre el canino se pueden lesionar estructuras adyacentes. Lo que haremos aquí es observar el canino en las próximas revisiones. La recolocación en la arcada es otra posibilidad y se pueden hacer mediante técnicas quirúrgico-ortodóncicas, como la alveolotomía conductora, que consiste en eliminar los obstáculos que impiden la erupción del canino, labrando un lecho óseo hasta el canino para facilitar su erupción fisiológica, solo indicada para caninos con una posición muy favorable y con potencial eructivo. O la fenestración, que se trata de eliminar la mucosa y el hueso que rodea la mucosa, del canino incluido, creando una ventana para exponer la corona, cementando un elemento de tracción ortodóncica para recolocarlo en la arcada. O técnicas exclusivamente quirúrgicas, como la traslación. Se moviliza el canino conservando la posición del ápice para mantener la vascularización y la vitalidad pulpar. Y solo se recomienda en caninos vestibulares con el ápice en buena posición y con la corona inclinada hacia mesial con dos tercios de la raíz del canino formada. Y el trasplante, se extrae el canino con los procedimientos habituales y se ubica en un alveolo creado de forma artificial. Estas técnicas están indicadas en pacientes no muy mayores, sin patología asociada, sin afectación en dientes adyacentes, en posición favorable y también dependiendo de la decisión del paciente. Y veremos en otro tema más avanzado este tipo de técnicas. En general, consideramos recolocar el canino en la arcada, siendo este el tratamiento de elección. Y la extracción quirúrgica del canino incluido sería la última opción. Por último, la exodoncia quirúrgica del canino incluido, recomendada en pacientes de cualquier edad, con patología asociada, con afectación en los dientes adyacentes y o posición e inclinación desfavorables, siendo imposible recolocar el canino en la arcada. Vamos a dedicar el resto del tema abordando esta opción terapéutica. Veremos en la imagen la exodoncia quirúrgica de dos caninos incluidos y un canino exodonciado con el saco pericoronario. Vemos aquí la exodoncia de caninos superiores en posición palatina, siendo la posición más frecuente en un 80% de casos. La anestesia se consigue por bloqueo de los nervios infrarbitarios nasopalatino y palatino anterior del lado correspondiente. En la radiografía panorámica observamos el canino incluido. Incisión Festoneada por el surco gingival palatino perfilando los cuellos dentarios, si es unilateral desde la cara mesial del segundo molar del lado incluido hasta mesial del incisivo lateral del lado contrario, si es bilateral de distal a distal del primer premolar superior. Despegamiento de un colgajo muco perióstico de espesor completo con un perióstotomo como vemos el de la imagen. Realizaremos la oftectomía, que es eliminación de hueso, para exponer la corona y el cuello con una fresa redonda de carburo de tusteno, como esta que vemos en la imagen, y la pieza de mano y haremos aquí un surco alrededor de la corona, labrando una especie de rielera, para proceder a la exodoncia, en este caso mediante la odontosección del canino. Después extraemos los fragmentos con botadores, primero la corona, después la raíz, con la precaución de colocar los dedos de la mano izquierda sobre las superficies vestibulares de los dientes adyacentes, para dar apoyo y soporte y especialmente para identificar cualquier fuerza que se les pueda transmitir. Revisión de la herida, legramos el alveolo, lavamos profusamente con suero fisiológico y regularizamos los bordes óseos. Reposicionamos el colgajo en su sitio y suturamos la mucosa vestibular con la palatina mediante puntos sueltos. La compresión digital con una gasa sobre la bóveda palatina puede ayudar a adaptar nuevamente el colgajo a su lecho, impidiendo así la formación de un hematoma submucoso. Este es otro caso de un canino superior incluido en palatino. En la imagen radiográfica extraoral se observa la inclusión del canino superior. En la oclusal vemos el canino temporal en boca y en la fotoclínica tras la extracción del canino temporal. Vemos cómo se hace una incisión festoneada, se levanta un colgajo de espesor completo palatino. Tras realizar la ostectomía para liberar la corona del canino con fresa redonda de carburo de tusteno y pieza de mano, se observa ahí la corona del canino. Esta es la imagen tras la ostectomía. Con la punta de ultrasonidos se hace la sindesmotomía, se cortan las fibras del ligamento periodontal que unen el diente al hueso. Con dos botadores de pot se extrae el diente. Revisamos el alveolo vacío, lavamos con suero fisiológico, regularizamos los bordes óseos para eliminar las espículas óseas, reponemos y suturamos el colgajo con puntos sueltos, dejando los nudos en palatino, siendo más estética la intervención, sobre todo en personas jóvenes. La exodoncia de caninos superiores en posición vestibular es una posición menos frecuente y la extracción es más sencilla. Para anestesiar, se bloquea el infrarbitario, el nasopalatino y el dentario medio. Vemos en la imagen intraoral una ligadura metálica que sobresale de la mucosa y está ligada a un botón cementado a la corona de este canino incluido y que vemos que en la radiografía, después de un intento de recolocar en la arcada mediante ortodoncia, no ha sido posible y se decide la extracción. En la tomografía computada seleccionamos los cortes axiales que nos permiten visualizar el canino incluido y todas las estructuras anatómicas las vecinas con una gran precisión. La incisión festoneada por el surco gingival vestibular como vemos en la imagen si es unilateral haremos una incisión de Newman parcial desde el incisivo central del lado contralateral a distal del segundo premolar del lado afecto con una sola descarga situada en la zona del segundo premolar del lado afecto. Si la inclusión es bilateral se hace un Newman de segundo premolar a segundo premolar con descargas vestibulares divergentes a distal. El despegamiento con un perióstotomo levantamos el colojo mucoperióstico de espesor completo observando cómo asoma el botón cementado en la corona del canino. Con una punta de ultrasonidos realizamos la osteotomía corte de hueso labrando una ventana alrededor del canino obtenemos una tapa ósea y vemos la corona y parte de la raíz del canino. Con la pieza de mano y con una fresa redonda de carburo de tusteno se hace la odontosección a dos niveles de la corona y a nivel cervical para extraer el canino sin tener que eliminar tanto hueso alrededor y hacer así menos ostectomía. Eliminamos los fragmentos de la corona y de la raíz. Legramos el alveolo eliminando todos los restos del saco pericoronario lavado con fuero fisiológico y regularizamos bordes óseos. Colocamos hueso sintético que es metafosfato tricálcico granulado. Se reposiciona la tapa ósea se sujeta con este tornillo de osteosíntesis y se sutura el colgajo. En la radiografía de control vemos el hueso colocado con el tornillo de osteosíntesis. Otro caso de caninos incluidos superiores por vestibular en este caso bilaterales este es el mismo caso que hemos visto antes en el diagnóstico vemos los incisivos superiores desplazados por la presión de los caninos superiores incluidos de ambos lados como se ve en la imagen clínica y en las radiografías. La tomografía computada nos da una excelente información de la posición de los caninos incluidos. Se inicia el tratamiento ortodónsico se realiza la extracción del canino incluido por vestibular de un lado y al levantar el colgajo se observa como el canino está impactado en la raíz del incisivo lateral. Se labra una pequeña perforación en el hueso vestibular que sirve de palanca para introducir el botador y realizar la extracción para no tener que realizar una amplia obstectomía evitando así la pérdida de soporte óseo del incisivo lateral. En el lado izquierdo se libera y se hace la odontosección de la corona y se perfora la raíz como vemos en la imagen de la derecha para hacer palanca y traccionar de la raíz evitando la pérdida de hueso. Se coloca betafosfato tricalcico granulado se tapa con una membrana de colágeno reabsorbible y en el lado derecho de la misma manera se extrae el canino se coloca hueso membrana de colágeno y finalmente se sutura. El paciente continúa con el tratamiento ortodóncico y vemos el caso terminado colocando los primeros premolares ocupando el espacio del canino y la radiografía del final del caso. Exodoncia de caninos en posición mixta o transversa esta es la posición menos frecuente de los caninos superiores incluidos y su extracción es la más dificultosa haremos la extracción por palatino o si es posible que tengamos que recurrir a una doble vía extracción de la corona por palatino e incisión vestibular para extraer la raíz vemos un canino superior se levanta el colgajo y el canino está en posición transversa está en medio de este proceso alveolar tendríamos que realizar una amplia ostectomía si el acceso se realizara únicamente desde palatino es necesario por tanto un abordaje vestibular se hace una decisión y se levanta un colgajo vestibular se hace una pequeña perforación que sirve de palanca para introducir un botador y extraer el resto radicular del canino temporal que es este por vestibular hacemos la odontosección vertical del canino desde vestibular luxamos con el botador para extraer los fragmentos coronal y radicular por palatino una vez realizada la extracción podemos colocar un implante con suficiente estabilidad primaria gracias a que no hemos realizado una ostectomía amplia vemos el implante colocado el tapón de cicatrización la sutura los tejidos blandos perimplantarios y la encía cicatrizada implante colocado y corona sobre implante exodoncia de los caninos inferiores incluidos la posición vestibular es la más frecuente y son más fáciles de extraer que la posición lingual lo habitual en la extracción de caninos inferiores es la extracción vestibular evitando siempre la vía de abordaje lingual porque es mucho más complicada y con más riesgo de lesión de estructuras vecinas para anestesiar se realiza un bloqueo del nervio dentario inferior de ambos lados con un refuerzo lingual hacemos una incisión de Newman con mayor frecuencia o bien semilunar si el canino es poco profundo y horizontal hay que tener cuidado con el nervio mentoniano veremos un caso de posición vestibular con un canino temporal en boca y la ausencia del canino permanente del mismo lado y en la radiografía el canino definitivo como está incluido imagen clínica frontal se observa la permanencia del canino temporal incisión de Newman levantamos un colgajo trapezoidal de espesor completo se extrae el canino temporal se marca la tapa ósea y se labra con la punta de ultrasonidos se retira la tapa viendo parte del canino que hemos liberado de hueso se hace una odontosección cervical para extraer la corona y la raíz por separado odontosección de la raíz para hacer los fragmentos radiculares dejando la corona debajo de este puente óseo que nos permitirá regenerar el tejido óseo y no perder el soporte de hueso y sobre todo el soporte de los dientes adyacentes al canino se hace la luxación de la raíz mediante la vibración del ultrasonidos hacemos así la sindesmotomía vemos en la imagen las raíces luxadas antes de la extracción extracción de la corona tras quitar la raíz imagen del alveolo vacío relleno del defecto con el injerto óseo y como este puente óseo que hablábamos antes hemos dejado esta zona de hueso que sirve de soporte al injerto de hueso a modo de presa imagen clínica de la tapa ósea reubicada el injerto de hidroxiapatita es un injerto de hidroxiapatita bovina sutura del colgajo mucoperióstico y radiografía panorámica extraoral tras la exodoncia del canino